... Agobiados por el alcantarillado deficiente en Sobacha, sus habitantes no aguantan más con los problemas de las aguas residuales, los taponamientos y también el rebosamiento de estas aguas. John Alexander. Estamos acá en el Divino Niño, en esta problemática de hace años que se trapan las alcantarillas, el gobierno no hace nada, ni el alcalde, ni el presidente de la Junta, es la única cuadra que está sin pavimentar, pero si los residuos aquí si no llegan mensualmente no nos fallan. Vea cómo está tirando toda la carretera, ahí vamos filmando como la pobre gente sufre todos los meses. Con lo mismo en la dirección, en la transversal 15A, número 78B47, y esta es una carretera principal, donde suben y bajan todos los carros del Divino Niño que llegan a la Boyacá, parten para Mochuelo, barrio San Joaquín. Mira, acá con ese reguero de agua, de que se está viniendo desde arriba, vea cómo está abriendo la vía, es la vía principal y se está yendo. Todo esto ya se ha abierto por la cantidad de agua que se está filtrando acá, donde se vaya toda esa carretera, todas las casas que hay aquí para abajo. A ver, por medio de este medio nos pueden colaborar, nos ayudan. Y desde Girardot, de Cundinamarca, María Irlene Molina nos remite la denuncia de los problemas que ha tenido que vivir en su apartamento, que compró y que por los problemas que ha venido presentando le ha sido imposible habitar de manera permanente, como era su intención. Mi nombre es María Irlene Molina Tocora, vivo en la ciudad de Girardot, y mi denuncia es la siguiente. En mayo 8 del 2015 me realizaron la entrega de un apartamento en la ciudad de la Cafán del Sol, exactamente la Manzana 7, Torre 2, apartamento 101. A los trenes de haberme realizado la entrega, se me empezaron a levantar los pisos de la sala y de las dos habitaciones continuas. Yo desocupé el apartamento, entraron a reparar. Pasados exactamente año y medio de este arreglo, el apartamento nuevamente empezó a presentar problemas del mismo levantamiento de las placas de los pisos, pero ahora además con el agravante de que tiene humedad constante, se han presentado grietas en las paredes y para variar cuando hay fuertes aguaceros, lo que hace es que una de las habitaciones se me inunde completamente. La inundación de la habitación corresponde a que no realizar un canal suficiente para recoger todas las aguas que bajan de la loma. Lo que pide la constructora, que se llama Consorcio Construvit, y a los dueños del proyecto que es directamente Cafán, es que me reubiquen, a lo cual se ha negado rotundamente. Me ha tocado pagar arriendo en otro lado, lo que yo necesito es que me realicen la reubicación y la indemnización de todos los daños y perjuicios que he tenido desde hace aproximadamente dos años y medio, que es el tiempo que yo llevo con esta situación. Para Noticias Caracol, el reportero soy yo. Gracias, Marilene. Por supuesto, aquí están abiertas las puertas, en caso tal de que la constructora quiera también responder frente a esta grave denuncia que hace la habitante de este conjunto, de este edificio en Girardot. Y desde el kilómetro 5, en la vía La Calera, en el barrio San Luis, María Campos nos dice que tienen una calle que presenta gravísimos problemas. Está ubicada cerca a la casa cural de ese sector y colinda con una vía principal. Dice que cuando llueve, se tapa la calle, afectando las casas que están muy cerca. Varios adultos mayores y niños se han resbalado y por poco ocurre una tragedia. Es constante la caída de piedras. Además, a la vía principal, lo que podría ocasionar accidentes de carros y motos que pasan constantemente por la zona. Por eso, pide apoyo urgente a la alcaldía local para solucionar este inconveniente. Eso es localidad de Chapinero, si no me equivoco. Ya lo ven. Ustedes también pueden enviarnos sus videos desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.